Hemos tenido una reunión técnica, viendo también temas de situación y de avance con todas las denominaciones de origen. Siempre un placer poder trabajar conjuntamente para que las políticas que se llevan a cabo desde la Junta de Castilla y León realmente respondan a los intereses del sector y al final con ello consigamos aumentar su competitividad y su productividad, que es el objetivo que tenemos desde la Junta de Castilla y León, como no puede ser de otro modo. En esta ocasión vamos a presentar además los datos, resultados del estudio que tradicionalmente viene haciendo Nielsen, pero con una peculiaridad y es que en esta ocasión, si bien como siempre me acompañan los responsables, tanto Carmen como Ricardo, en esta ocasión el informe, además del informe tradicional que se venía elaborando anualmente, como saben hemos estado 2015 y 2016 trabajando para tener controlado el 100% del mercado y poder tener datos e información del 100% del mercado del vino y nuestro posicionamiento a nivel nacional y también internacional. Por lo tanto, al informe tradicional en el que se venían considerando todo lo que era el mercado interior, los canales tradicionales, se han incorporado dos nuevos elementos, dos nuevos indicadores, dos nuevos proyectos y dos nuevos datos vinculados a la evolución de lo que llaman canales especialistas, es decir, todo aquello que se vende por internet, en vinotecas, venta directa en bodegas o tiendas gourmet y además todo aquello que se exporta ya con datos ciertos. Por lo tanto, estamos ante el primer informe completo, el primer informe en el que se recoge el 100% de la actividad comercializadora en volumen y en espacio en el mercado de los vinos de Castilla y León. Es la primera vez que se hace este estudio, por lo tanto, los datos que vamos a presentar y que luego, en los que luego profundizarán quienes han elaborado el estudio, tiene dos partes. Una, la tradicional, en la que lógicamente tenemos la serie histórica y en la que nos podemos comparar, no solo con nosotros mismos en la evolución, sino también con otras comunidades autónomas que mantienen este estudio tradicional y otra, que es la vinculada exclusivamente al último año en el que hemos incorporado, como digo, esta evolución de los canales especialistas y también los datos del mercado exterior. Lo que estábamos elaborando hasta este momento en el informe tradicional incluye aproximadamente el 69% del mercado interior. En este momento ya abarcamos el 100%, es decir, el 31% son estos otros canales de comercialización que hasta ahora nos estaban contemplando. Por lo tanto, estamos ante un análisis que recoge el 100% de la actividad, tanto en mercado exterior, canales especialistas, como mercado interior. Los principales datos del sector vitivinícola en la comunidad autónoma son conocidos por todos. En este momento hay 650 bodegas, es decir, 30 bodegas más que en el año 2014, que es el último de referencia. Este informe es 2015-2016, como decía. Estamos ante 75.000 hectáreas de viñedo en toda la comunidad autónoma y una producción que el año pasado superó los 300 millones de kilos, estuvo en torno a los 300 millones de kilos. Fue una cosecha récord, teniendo en cuenta que la cosecha media está en torno a los 220 millones de kilos. El año pasado hubo un crecimiento casi del 31% respecto a lo que es la producción media, la producción del año anterior. En valor económico estamos hablando de casi 900 millones de euros en lo que es sector productor y sector transformador, que además se puede desglosar ya con los datos que tenemos en cada una de las actividades en cuanto a canal tradicional y exportaciones y también sector primario. Un sector que da empleo a más de 19.000 personas, de los cuales 15.000 son viticultores y el resto son contratos asociados a bodegas. Y que genera en vino de calidad más del 86% de su producción a través de las 13 menciones de calidad, 12 denominaciones de origen y una IGP, que es vinos de la tierra de Castilla y León. En cuanto al mercado interior en canales tradicionales, yo voy a dar los datos fundamentales y luego ya profundizarán ellos en el estudio. El mercado interior en canales tradicionales, el que marca tendencia y el que se viene haciendo tradicionalmente, se detecta en el estudio un crecimiento continuo y constante de la cuota de mercado. Estamos hablando de que el 24,3% se comercializa a través de los canales tradicionales. Hay una cuota de mercado del 24,3% a través de estos canales. Esto supone un 2,6 puntos más que en el año 2014. Es decir, se ha crecido 2,6 puntos desde 2014 hasta ahora y ocupamos un 24,3% de cuota de mercado. El crecimiento es importante porque es el triple del que han experimentado las otras dos comunidades autónomas que también han tenido crecimientos, que son Aragón y Galicia. Se mantiene Castilla y León como la región, con mejor comportamiento y continúa consolidándose como la segunda debajo de la comunidad autónoma vecina de La Rioja. Sin embargo, los crecimientos constantes muestran una tendencia clara al crecimiento de Castilla y León frente a decrecimientos de esta comunidad autónoma, como decía, vecina y con la que realmente yo creo que no debemos competir, sino complementarnos porque es importante siempre ir de la mano. En el canal de alimentación, como decíamos, los vinos de Castilla y León logran un nuevo máximo con 19,3% de cuota de mercado y en el canal de hostelería captamos cada vez más cuota de mercado y estamos en el 29,1%. Es decir, en el canal de alimentación hemos crecido un 18% desde 2014 y en el canal de hostelería estamos en 3,5 puntos más que en 2014. En cuanto a lo que es el análisis de incidencia, yo creo que está claro, sí que esta incidencia muestra claramente también la recuperación económica vinculada a la confianza que los consumidores tienen en nuestros vinos. Estamos hablando, como digo, que en el canal de hostelería hemos captado cada vez más cuota de mercado y que el 29,1% de la cuota de mercado del canal de hostelería es vino de Castilla y León. Es decir, la cuota de mercado en hostelería es importante y sabemos que es un canal muy concreto y que manifiesta también esta vinculación, esta quizá fidelidad a nuestros vinos en el canal de hostelería. Ribera de Duero está en un 10,9% de la cuota, la segunda de Rueda con un 10,5% de la cuota, se sitúan en segundo y tercer puesto respectivamente en el total nacional debajo de Rioja. Esto en cuanto a los datos de cuota de mercado, en cuanto al valor de comercialización, hay que vender, hay que vender mucho, pero hay que ganar, para eso vendemos. En cuanto al valor de comercialización, estamos hablando de generación de riqueza, estamos hablando de una evolución anual de las ventas de vino con DO de Castilla y León en España que en 2016 ha tenido un valor de 494 millones de euros, tanto en alimentación como en hostelería, lo que supone un incremento en valor económico del 28,4% respecto a 2014. Es decir, no solo se ha vendido más, sino que el precio de nuestros vinos también tiene una repercusión importante, se ha vendido más, los consumidores son fieles y además el precio permite aumentar el valor económico que reciben las bodegas. Como digo, 494 millones de euros, un incremento del 28,4% respecto a 2014. Por colores, la cuota de mercado ha sido en blancos, Rueda ocupa el primer lugar, con un 40,5% de cuota de mercado. En tintos, en el ranking nacional, Rivera ocupa el segundo lugar, con un 15,3% de cuota de mercado. Y en Rosados, Cigales ocupa el tercer lugar del ranking nacional, con un 8,5% de cuota de mercado. Por tanto, cerrando esta primera parte de lo que es el canal tradicional, concluimos que tanto la cuota de mercado como el valor tienen un comportamiento de nuestros vinos muy positivo. 24,3% de cuota de mercado, 2,6 puntos más que en 2014, 494 millones de euros de valor económico, 28,4% de crecimiento respecto a 2014. En cuanto a lo novedoso de este estudio, todo lo que es el análisis de mercado interior y en canales especialistas, no hay, por lo tanto, como decía, ni serie histórica ni posibilidad de compararnos con otras comunidades autónomas, es la primera vez que se hace y se incorpora la venta por internet, lo que es venta en vinotecas, la venta directa en bodegas y la venta en tiendas gourmet. Los vinos con denominación de origen en Castilla y León tienen, en este tipo de mercados, una cuota del 30% en el conjunto de todos estos canales. Pero solo de todos ellos, la venta por internet tiene un peso del 38%. Es decir, estamos hablando de que más de una de cada tres botellas de vino que se compran por internet en España es vino de Castilla y León. Creo que es un dato muy importante, hasta ahora no lo teníamos y es destacable, sobre todo porque vemos la capacidad y la potencialidad que podemos tener en ventas a través de las redes, a través de internet, teniendo en cuenta que hay otro dato también interesante y es que quien compra por internet ha comprado una media de 16 botellas de vino al año. Por lo tanto, son compradores fieles a este sistema de compra y ahí es donde tenemos que seguir avanzando y tenemos que posicionar también en nuestros vinos. También se ha incorporado un análisis de mercado exterior. Hasta este momento recogíamos datos de aduanas con dificultades para poderlos comparar. En esta ocasión ya se ha hecho el estudio concretamente de lo que son datos de mercado exterior. Estamos hablando de que las exportaciones de vino con DO en Castilla y León alcanzan un porcentaje del 20% en volumen, 32 millones de litros sobre un total de 168 y un 21% en valor, este es el valor de nuestras exportaciones. El crecimiento en volumen es superior al 5% y en valor, por lo tanto, superior al 4% respecto a los datos que teníamos. Os insisto que no eran con la misma sistemática y hay que tener cuidado con estas comparaciones porque, lógicamente, los datos que teníamos eran de aduanas. A partir de ahora tendremos ya los datos con un criterio de medición estable a lo largo del tiempo. Lo que sí que se demuestra es la vocación exportadora de algunas denominaciones de origen. Fundamentalmente, denominaciones de origen como toro representa en vocación exportadora, es decir, el porcentaje sobre el total comercializado, un 36%, Bierzo un 35%, Rivera un 22%. No obstante, teniendo en cuenta el tamaño, lógicamente, Rivera de Duero y Rueda son las denominaciones que figuran a la cabeza en volumen exportador con un 47% y 32% respectivamente. Por colores en exportaciones también tenemos el dato. Los vinos cintos representan casi el 65% de las exportaciones en volumen y el 70% en valor. Los vinos blancos representan el 28% en volumen y el 24% en valor. Y los vinos rosados han supuesto el 7% en volumen y entre el 5 y el 6% en valor. Y, además, hemos visto cuáles son los principales mercados y dónde todavía hay más capacidad de comercializar. Estamos hablando de que los principales mercados de destino son Estados Unidos, Alemania, Suiza, Holanda, Bélgica, China, Reino Unido, Dinamarca, México y Francia. Es donde, en este momento, hemos empezado a abrir líneas de comercialización. Por lo tanto, creo que es muy importante tener, primero, el análisis completo de lo que es comercialización en todos los canales posibles, en este momento, además, estandarizado y con vocación de futuro para poder tener datos comparables que permitan a las denominaciones de origen adoptar también decisiones estratégicas de cara al futuro y a nosotros orientar el apoyo y la actividad de la Administración autonómica para apoyarlas ya con criterios y evaluaciones y valoraciones técnicas respecto al 100% de las posibilidades de volumen y de mercado en comercialización. Alcanzamos un nuevo máximo de cuota de mercado, llegando al 24,3%, es decir, 2,4 puntos más que en 2014 en los mercados tradicionales y, si incorporamos estos canales especialistas, estaríamos en una cuota de mercado global nacional del 26% en vinos de calidad de Castilla y León. Por lo tanto, más de una de cada cuatro botellas de calidad que se venden en España son vinos de calidad de Castilla y León. El 26% del conjunto de las líneas de comercialización, tanto tradicional como especialista. Por lo tanto, una buena expectativa. Hay que seguir trabajando, no podemos bajar la guardia, pero con esta información ya consolidada tenemos claro cuál es el camino, dónde tenemos posibilidades, dónde tenemos que insistir, en qué líneas de comercialización, en qué tipo de actuaciones tenemos que centrarnos para seguir aumentando la competitividad y este espacio en el mercado de nuestros vinos. Sin más, es un resumen muy concentrado. Gracias. 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 Gracias.